buenos días gente amada y hermosa todavía está medio oscuro, no mentira, ahí está oscuro porque no hemos subido las persianas bueno está empezando a clara del día pero hace un frío porque no sé quién apagó la calefacción por la noche y está la casa congelada de verdad estamos por aquí yo Antonio desayunando, no es pronto eh, a ver, bueno las nueve menos cuarto que hoy tenemos un día revuelto, revuelto, un día ocupado, así que nada voy a desayunar por aquí tengo un café, el Antonio ha recalentado un poco de H&E ayer, estoy mirando si salgo en la tetera, no estoy, no estoy visible no, no, os podría hacer daño hasta en los ojos si me vierais ahora, eh, no a ti no, tú ya estás curado de espanto, así que nada vamos a desayunar, están todos dormidos y yo voy a aprovechar ya para recoger por aquí bien la cocina y os cuento novedades gente, primero me lasco la nariz eh, eh, asalamualaikum arrahmatullahi ta'ala guapara cacho y desde una super nubladísima belgica espero que estéis todos y todas bien, bajo la protección de Allah mirad que tenemos aquí flinkey young eh, al bien portado, ¿cómo estás amor? bien yo también voy a ir a la bichar ah, sí me gusta jajajajajaja guapo, lo he enseñado a mí espérate cariño, no, tú estás ahí con el cinturón, ¿ah? cuando bajamos, saludos a la gente muy hermosa pues bueno, gente muy hermosa, estamos dirección a... Braden Braden, ¿por qué? el fuego que tengo en casa donde cocino, la placa esta, ya le funciona funciona dos fuegos y uno, ya últimamente estábamos haciendo un delito con él que lo tienes que manipular con un alicate bueno, no, no es digno de admirar ¿qué pasa? no queremos invertir en comprar un fuego caro porque tenemos que cambiar la cocina, ¿no? entonces he estado mirando de segunda mano y hemos encontrado uno económico que pedía 50 y nos lo ha dejado en 40 y vamos a ir a por él, es un peso un fuego, un fuego de cuatro fuegos y ya está para apañarnos te la busco ahorita ah, te la busco, sí, un momento así que nada, estamos en camino para ir a buscar el... el fuego este más cositas, más cositas, es que... a ver sí, quiero ir a comprar... es que estoy pensando si es momento de decirlo o no es momento de decirlo que quiero ir a comprar unas cositas para enviar otra vez para enviar otro paquetito a España y será un poquito complicado porque ya sabéis que el Axiol está abierto el Axiol pero solo con cosas esenciales y no sé hasta qué punto es esencial las cosas que yo quiero comprar así que nada, tenemos hoy un par de cosas que hacer también hay que ir al... no, no hay que ir al médico ¿sí? sí, hija, sí es que le he dicho antes que íbamos a ir al médico y no quería que viniera y al final ha venido cosechado mentira de papás malvados más cosas tenemos que hacer, Simo que no me acuerdo hay que comprar patatas importante y luego por la tarde vamos a... ¿por la tarde? pues íbamos a Brujas es el camino bueno, cuando vuelvo a tirar la basura quito la basura y allí podemos ir a Brujas con tranquilidad ya anda tenemos que ir tiene el Antonio que tirar la basura esa todo el... el remolque y ya está ha quedado el garaje bastante bien despejado no perfecto pero bueno tema del arquitecto todavía no sabemos nada del arquitecto ¿te has escrito o algo? me he hablado ah, no lo sabía no, acabo en el camino cuando vengo estuve camino a casa me he llamado ah, pues venga en directo ya un poco alto un poco alto porque me dicen siempre que no se te escucha yo no hablo con voz alta bueno ya hola ¿qué te ha dicho? nada me he dado que ya he hablado con la secretaria y me lo ha pasado me ha pasado el arquitecto he hablado con él me he dado que ya ha recibido el email pero no ha tenido tiempo para mirarlo vaya y para ver que estudiarlo para estudiarlo o que lo que tiene que hacer me dejo porque tengo mucho trabajo y no puedo empezar o verlo hasta enero ¿de verdad? sí ¿qué dices? claro no tengo tiempo de momento estoy muy ligado de aquí al fin de año no tengo tiempo para para verlo no es para verlo para estudiarlo y hacerlo le he dicho que no porque ya y quería cambiar las ventanas y como esto lo que quiero es la ampliación es una puerta grande también quiero hacerla y le hacen falta las medidas para que hacen todo junto me dijo y tú sabes que cuando yo empiezo no es de un día yo tengo que hacer el proyecto y todo hay que mandarlo hay que y tengo el acuerdo el hootkoring y cosas de ellos pero si tengo todo bien y tengo el el plano no, no es el plano permiso la autorización la autorización para que tú puedas hacerlo no puedes empezar hasta final de junio porque me dijo son seis meses el el para tenerlo que me estás diciendo quiero llorar son seis seis meses para hacerlo para tienes todo el acuerdo eso si queremos hacer la ampliación de afuera si que fuerte y ahora que qué nada eso es lo que hay eso con cualquier arquitectura seis meses eso es lo que me dijo él he dicho que cuando estuve en el ayuntamiento me dijo la mujer que no tengo que volver al ayuntamiento solo cuando tú haces el plano y estás tienes todo claro puedo empezar me dijo sí pero ya hay largo proyecto para hacer eso y me dijo que yo no tengo tiempo si quieres te mando a una colega mío a ver si quiere y tiene tiempo para verlo pero de todo el mundo es es muy largo es algo es algo largo sí 16 meses eso es lo que hay y he hablado con el álvaro has hablado con él he llamado para decirle no me no sabía nada eh ola estoy en camino a casa no pasa nada aprovecho el tiempo estamos hablando con la familia eh si porque estoy en el artista y vuelvo a casa y y aprovecho el camino para de eructar no se pensaba que he sido yo Álvaro se ha quedado flipado seguro sí ya le he dicho a ver si tú puedes preguntar a los amigos estos que que conocen este arquitecto porque Álvaro es el de las ventanas le dijo que conocía algún arquitecto no conocía amigos que han trabajado con un arquitecto y tienen contacto con él y me dijo él no no sabe nada de eso pero ya los amigos lo han pasado del número del arquitecto sabes una cosa perdón que también te lo voy a decir en directo hay una seguidora que es arquitecta que que me ha ofrecido hacérmelo gratis de regalo vaya os lo prometo ni le he contestado todavía estas cosas me dan mucho apuro en Francia en Francia pero no sé qué proyecto tiene para ahí aquí pues no sé bueno sigue y haz contarle de esto primero me dejo que me va a pasar el número él está trabajando ahora no tiene el teléfono donde tiene la gente la agenda su agenda para coger para que me diga el número cuando tiene tiempo me lo va a mandar por whatsapp y llamaré deja pasar ahora te interrumpo creo que ya habías terminado un poco lo que podríamos hacer odio no sé si os pasa odio hablar con alguien y que no me y que no me mire por eso yo intento poner la cámara bien lo que podríamos hacer es hacer todas las ventanas menos esa no puede ser por qué por el transporte tú no vas a pagar porque ellos quieren hacer todo junto el transporte lo trae junto aquí es un precio claro si tú quieres hacer así hay que pagar el transporte dos veces y luego cuando quieres hacer la puerta tú tienes que pagar otra vez 500 y 600 euros más y la grúa y todo eso y la grúa y todo eso a ver pues si realmente la obra el permiso tarda seis meses sí o sí está bien también no hay ningún problema nosotros pagamos todo lo vamos a tener apagado los buenos que ya lo tendremos requete pagado ya todo está pagado y cuando en el verano por ejemplo es también no tienes que estar en casa quizá que ya no hay confinamiento te vas de viaje y cuando vuelves ya tienes la casa nueva pues sí no todavía no pues sí hemos adelantado ya 4.000 euros entonces ahora ya a ver yo me lo quiero quitar de encima cuanto antes mejor claro eso esto es buen señal cuando tú cuando antes de empezar yo lo he dicho Álvaro quizá antes que empecéis vais a tener el el proyecto pagado que sí así es lo bueno es eso como sabemos que está muy pa'lante a ver yo me lo quiero quitar de encima lo antes posible si me lo puedo quitar de encima en los tres meses siguientes perfecto y así cuando empiecen ya sabes que ya está requete pagado y así que nada gente más hermosa estas son las novedades estas son las novedades estas son las novedades tenemos más novedades porque no podemos contar todavía esto es bueno sí sí ya irá viniendo así que nada vamos a coger el fogón este malvado y vamos a tirar la basura novedades 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 ya estamos en casa gente más hermosa ya estoy haciendo la chai por aquí y ayer sobraron mogollón de gachas las voy a calentar para que todos comamos gachas también hemos ido al spa hemos comprado por aquí y buenos días no pon dos más he puesto un remojo garbanzos que también le quiero a ver si es que lo digo luego lo cumplo porque no tengo tiempo o me suje cualquier cosa para la nini que quiero llevarle garbanzos a la nini que le gustan mucho y un poco más gente me gusta una mancha malvada de chocolate por aquí quería comprar café y no he comprado pero bueno vamos a desayunar que estoy espesa vamos a ver al antonio time te lo juro que se nota se han crecido rápido mira en una semana y mira esta de aquí si ya están viendo si coge un poquito y esta mírala es una flin que me he hecho ella es Judy hola Judy no le ha gustado la albombra no le ha gustado mira quieres ver su reacción si coge esas del final si coge esas del final Simo las que acabas de señalar que crezca ahí había no lo había visto yo lo que hace es estar tapado eh y mirad y mirad está el garaje súper despejado y mirad que tema de ayer mucho que estamos haciendo aquí 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 que tenemos ahí que tenemos ahí fin que me echa eh bueno que te vayamos por aquí son las 5 de la tarde y vamos a comer yo y la Fátima mirad esto que sobró ayer delicioso de verdad la sobra ya eso tengo aquí a la ajadilla dormida tengo los garbanzos en el fuego y voy a hacer garbanzos con salchichas esta noche y nada Antonio se ha ido gracias el Antonio se ha ido a tirar la basura de lo del remolque y estoy esperando que venga para ir a comprar pues nada gente más hermosa he salido un momento para ir a comprar al del ex que no tengo ningún yogur ningún flan ninguna atilla no tenemos nada no hay fruta hace falta de estas cosas quería ir a comprar patatas pero al final el Antonio ha venido súper tarde de tirar la basura son las las 7 y 10 y el del ex cierra las 8 8 si vamos a comprar estas 4 cositas vamos a ver como encontramos el supermercado también porque hasta ahora y nada hay poquito más gente más hermosa vamos a ir a comprar algo de papel gente más hermosa ya estamos aquí en el del ex vamos a ver hay que comprar la chey porque el Antonio dice que hay té pero yo lo aseguro que no hay mañana la cosa es muy brujas si tu crees aquí está más barato que brujas eh y el carnicero si 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 cuando la cintia vino aquí dijo que aquí está más barato y que un gusto que la carnicería marroquí así que nada vamos a coger un carrito y vamos a ver que hay por aquí está la pera bastante cara eh casi a 2 euros ¿cuánto? no está cara 1,79 está cara puede estar menos hombre eso es sorpresa mira esto a 1,19 bueno es la pequeñita pero no tiene buena pinta o será esta no no esta esta es muy buena ah no sé esto es lo que he traído de Chris ah es que la pera es algo que solo come el Antonio y los los niños no son de peras Adam a ver a ver a Adam se la come cuando está súper súper dulce sí tiene que ser buena la manzana la golden que no es la la de esta esta si golden 2,50 está súper cara estaba mirando por si estaba algo barato pero están los pimientos a 3 este está a 5 está podrida y es que está podrida de verdad está súper podrida mira quiero con hambre olvídate venir con hambre es un delito calabacín está bien de precio si uno a uno los donuts como los han puesto pero un poquito más de luz lo veáis bien mira ha puesto esta vitrina solo de donuts 90 céntimos cada uno no está tan tan caro bueno está caro pero bueno ahí está los de homestings malvado que has visto hoy qué pintaza por favor estoy súper babeando 10 euros Sí, dígame, atún, sí. Sí, sí está ahí. Salmón, salmón, salmón. Sí. Qué pintaza. Se va veando de verdad. Ah, mirad este, qué gracia. Dos galletas por tres euros. A ver si es el pescado ese que tanto nos gusta a mi, a Cintia. Cuatro. Dime, ¿eh? Cuatro. Sí. Mirad, gente, vamos, estamos en la zona de las especias. he cogido mirad un montón de esto de canela por un euro 50 súper bien de precio mañana vamos a ir a brujas y vamos a comparar estos precios lo que no tengo somos pimienta negra pero es que la veo cara 5 euros pimienta blanca jengibre no hay de esto si uno mira desde bote si hay bote pequeño de pimienta míralo estos canela pimentón jengibre comino y ahí hay otras que es comino jengibre pues no cuando no viene por nada y la lilla es parda primera vez que he comprado os acordáis que una vez que compré este aceite estaba a través de oferta 2 por 5 euros 2 euros 50 para cocinar para comer ya no es tan bueno y mientras me viene el aceite que me va a enviar mi amiga raquel he comprado uno de esto porque no tengo ni una gota de aceite de oliva estoy cocinando con aceite de girasol y mira que tengo aquí tengo una burrata qué rico comprado esto para la haya que tiene los labios la pobre y este marca buena que compra la marca barata es una mierda pero está buena y nada poco más y esto para la jadilla se va a emocionar cuando lo vea voy a coger por aquí una caja para meterlo todo si no esta 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 bien cual la cerrada a ver a ver si esta es mejor esta si no las dos alto si 2 2 3 2 2 2 ¡Papá! ¿X cuadrado? ¡Yo, yo, tú! ¡Ah, perdió! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállate! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Que te calles! ¡Masí ahí, Dalí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Papá! 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 ¡Elobredante! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Papá! ¡Y Layumi está flipando! ¡Ah, está grabando! ¡Papá! ¡Plállate! ¡Papá! ¿Quién se ha bañado? ¿Quién se ha bañado el Papa? Y voy a dormir, mamá Es una pasada, gente más hermosa ¿Cómo le gusta dormir en la cuna? Os lo prometo Le he puesto un nórdico aquí abajo Para que esté bien calentita ¿A qué sí, flinkemeisha? Y este no sé quién se lo regaló Le encanta ¿Qué es el regalado? No me acuerdo, cariño ¿Tú debemos dormir con nosotros? Hoy ¿Sí o no? ¿O con la Fátima? Contigo Vale, arriba Pues bueno, gente más hermosa Creo que vamos a dejar el vlog hasta aquí Muchísimas gracias por pasar un día Un día más De nuestra vida Con nuestra familia Aquí sí Y que se enamorará de esta hija Muchísimas gracias por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de ella Y que sin vosotros esto no sería igual Y os voy a dejar como siempre a todos Y a todas Bajo la protección de Allah Amor, día a Dios A gente más hermosa Adiós, gente más hermosa Adiós ¿Ahora yo? Sí, día a Dios Y buenas noches Buenas noches, gente más hermosa Asalamualaikum Ar-Rahmanchullahi Cha'ala Buah, baracacho Desde una super ¿Sí, mo? ¿Oye? Sí Despejada Despejada, pero Sin Sin Son Sí Bélgica Asalamualaikum ¿Caaabajay Camu cha'aleecom Can Hamaka Tejalalikou Talalikou Chama Leco O bb. Any ¿No? No 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 Early No 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 ¡Suscríbete al canal!